Encontraron una deuda por 3.131.000, bueno, 3.131 millones. La compra de 477 computadoras que costaron 1.800.000 dólares, pero que no se saben dónde están. Se pagaba todos los meses el alquiler de 84 cocheras, pero la flota de autos es de 18 autos. Encontraron 14 aeronaves, avionetas, aviones pequeños con un valor de un millón de dólares, pero que casi ninguno vuela, por lo menos desde hace 5 años. Solo dos ambulancias en condiciones entre los 27 aeropuertos y de 103 autobombas, solo funcionan 60. Si hay un incendio en algún aeropuerto, estamos cagados. Emitieron más de 600 tarjetas de combustible sin ningún tipo de control.